Decíamos que íbamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de algo que siempre es lindo y siempre es interesante de rescatar. Estamos conectados con Ezequiel Martínez, que es director de la Fundación El Libro. ¿Por qué? Porque la Feria El Libro ha inaugurado y siempre es un regalo entender y saber que en la Argentina cuanto más leamos, mejor vamos a hacer. Por eso vamos a hablar un poquitito sobre esto tan interesante e importante que tiene que ver con la cultura. Ezequiel, ¿cómo te va? Un placer muy grande saludarte. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Vos sabés que la Feria El Libro siempre da lugar a la sonrisa, ¿no? Digo yo, un país sin libros es un país un poco más pobre. Ha inaugurado en estos días y me gustaría saber cómo está dentro de esta cuestión tan crítica económica de la Argentina, ¿no? Seguramente es una Feria El Libro en medio de la crisis que algo se va a notar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, el sector del libro, como todos los sectores, están castigados por esta situación económica que tenemos. Los argentinos están muy acostumbrados, ¿no? También a estos cimbronazos del precio del dólar, del costo del papel, en el caso del libro. Pero es algo que se viene arrastrando, te diría, en varias ediciones de la Feria El Libro. Por eso yo, ayer fue el acto inaugural, donde generalmente el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Bacarra, o el presidente o presidenta que está en ese momento, hace los reclamos correspondientes, porque están todas las autoridades nacionales, municipales. Y yo digo, serían más cortos si estas cosas se fuesen solucionando y estos reclamos ya no se tuviesen que hacer en cada discurso, cada año. Pero bueno, es un momento difícil, el papel, la inflación, el costo del papel fue del 300% en los últimos años. O sea, ampliamente superó la inflación, digamos, del INDEC. O sea, que los editores tratan de que eso no repercuta tanto en el precio de la tapa del libro, pero tienen que tomar decisiones, como decir, bueno, me alcanza para comprar tanto papel, y qué hago, reimprimo ese libro al que le va bien, que lo llevo vendiendo hace años, o apuesto también a nuevos títulos, a nuevos géneros, a nuevos autores, digamos. Ahí quizás está también el problema. O sea, la Feria tiene una bibliodiversidad enorme, o sea, son todos los géneros, todo eso está presente, lo vamos a ver en esta feria también, en ese sentido no repercute. Pero sí, quizás, en el precio de los libros, pero la Feria tiene muchas ofertas, muchas oportunidades, cuentas, promociones, digamos. La gente que no se vaya con un libro va a ser raro, digamos. Tal cual. Y con estos precios, vos decís 300% el precio del papel es sinceramente aberrante, ¿no? Es terrible y es muy duro de superar. ¿Cuánto tiene que venderse un libro? No, no cuánto precio, el valor, ¿no? Digo, ¿cuántos libros tenés que vender para que más o menos terminen empatando? Que ya es un éxito, ¿no? Y mirá, bueno, unos cuantos miles. Lo pasa, yo vengo escuchando hace muchísimos, muchísimos años, que por ahí, algo que dicen los editores, dicen, bueno, por poner un ejemplo, qué bueno que yo tengo en mi catálogo a Paulo Coelho, o por ahí literariamente a mucha gente no le convence o no le gusta, pero me sirve lo que recaudo con ese bestseller para editar lo que a mí me da gusto editar, ¿no? Y entonces ahí un poco se balancea el bestseller, el libro, o un libro que es un one touch, que te causa mucha, como puede ser un libro político, una biografía, por ejemplo, lo tema, pero que vende muchísimos ejemplares, pues ya en el tiempo no vende más, pero eso le alcanzó al editor para financiar otras cosas de su catálogo, que son los que rinquecen el tema literario, las biografías, las historias, el género que se te ocurra. Vos sabés que uno de los reclamos, y me gustaría saber en qué estadio está, yo me imagino que se dirá en el estadio, lamentablemente, de reclamo, la idea era, digamos, se hacía necesaria la idea de que el Parlamento modifique definitivamente el artículo que habla del IVA, ¿no? En los libros. ¿Eso cómo va? Porque hay una... No, bueno, sigue, sigue, sigue. Bueno, fue uno justamente uno de los reclamos en el discurso de ayer, ¿no? De que esto tome estado parlamentario, que de una vez por todas se puede definir, el libro no es cualquier artículo, es como dijiste muy bien al principio, nos forma, nos enriquece, nos hace pensar, digamos, no puede ser tomado como cualquier otro, entre comillas, producto, ¿no? Porque tiene atrás una significación cultural de todo tipo, importantísima. Seguro, eso es fundamental. Bueno, ojalá que el Parlamento y quienes manejan esto entiendan que es así, digo, ponerle el IVA, mismo IVA a un libro que le pones un paquete de azúcar me parece una locura, ¿no? Sí, 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 coincidimos totalmente. Este problema es más la escasez de papel y hace que esto sea a veces complicado. Ahora, digo, decime vos cómo viene esta cuestión que tiene que ver, no digo con una lucha, pero sí con, si se quiere, un cambio de paradigma, con los libros y con la tecnología que es una pelea que, digo yo, que en algún lado deberían amigarse, ¿no? La tecnología que a veces hace mella contra el libro querido por nosotros de papel, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, mira, acá nosotros le damos mucha importancia al lector joven, ¿no? Porque justamente esto que dice, cómo se comunican, cómo se hablan entre ellos, cómo se cuentan las cosas, a través de las redes sociales. Uno no puede negar que eso está, que está presente, que se hablan a través de YouTube, de TikTok, de Instagram, de YouTube. Entonces, incorporamos esos medios de comunicación que ellos tienen para transmitirles el gusto por la lectura, el placer. Te digo que hay montones de jóvenes. Este año tuvimos que hacer una acreditación especial para... de influencers, les llamamos nosotros, ¿no? A todos estos chicos que promueven la literatura, lo que lee, ya sean sagas, ¿viste? Cuestiones de anime, que también les gusta mucho. Algunos de ellos mismos se transforman en lectores, arman unos debates importantísimos, interesantísimos, y eso se ve reflejado en la feria. Entonces, nosotros hacemos un encuentro de influencers, hacemos programación que tienen que ver, digamos, difunden la literatura y lo que leen de otra manera, a la que nosotros, por ahí que somos más grandes, estamos acostumbrados. Por ejemplo, no te va a venir a decir, che, conseguimos una entrevista con Fernando Aramburu. ¿Por qué no? Ellos cuentan de otra manera. Exacto. Fernando Aramburu, si querés, ¿no? Pero no podemos ser negacionistas de esa... Es una repidencia oslayable, claro. ...de lo digital, está presente, no se va a ir. Compite con la lectura, sí, compite con la lectura. ¿Leen de otra manera? Sí, leen de otra manera. Pero entonces, no esquivemos. A ver, digamos, bueno, armemos estrategias para sumar eso también a la pasión y al gusto por el libro. Exactamente, es una buena decisión, porque definitivamente es eso, unificar caminos que en definitiva llegan a lo mismo, que los chicos y los grandes puedan seguir leyendo, ¿no? La industria del libro en sí, digo, ¿volvió a los niveles per pandemia o no? ¿Cómo estás en situación? Porque la pandemia sigue siendo excusa. Y me gustaría saber de qué manera está hoy la industria del libro respecto de aquel momento previo a la pandemia. Bueno, mirá, obviamente, previo a la pandemia estaba bastante mal, ¿no? Bueno, la pandemia, mágicamente, bueno, claro, la gente estaba encerrada mucho para ser novia, entonces, paradójicamente, hubo como un buen impulso a la compra de libros, se permitió que las librerías hicieran delivery, una cosa que no existía. Las redes sociales tuvieron una importancia fundamental para que las historias... Obviamente, bajaron la cantidad de títulos, bajaron la cantidad de ejemplares que se editaban, porque, bueno, la situación no daba tampoco para... Tuvieron que cambiar las editoriales, sus planes editoriales del año, porque una cosa es un año normal y otra cosa era un año con pandemia. Y el año pasado, que se volvió a la feria, después de dos años sin feria del libro, eso no había ocurrido nunca en toda la historia de la feria, hubo récord de ventas, o sea, nunca hubo un éxito de ventas tan importante dentro de una feria del libro para todos los expositores como en la edición del año pasado. Hubo una recuperación, hubo un aire, una bocanada de aire que ayudó muchísimo al sector. Cambió un poco también para este año la situación por todo lo que hablamos, pero, bueno, hay esperanza. Mira, esto hubo tres días de jornadas profesionales, antes de la apertura del público de Cancel, y la verdad que había sonrisas en los expositores, porque todos los profesionales del sector que vienen y vienen del interior y de varias partes del mundo, han ido a comprar libros y es un síntoma de optimismo, ¿no?, lo que viene pasando en estos poquitos días, ¿no? Mira que bien es interesante. Te hago la última y obviamente te agradezco muchísimo por tu tiempo, sé que estarás a full, la feria es mucho más que un encuentro cultural. Tiene que ver con un montón de cuestiones, que implican no solo la apertura a la posible compra de un libro, pero me gustaría consultarte al respecto, es casi una opinión personal, no la que te pido. Los autores, digo, me parece a mí que los autores nos están regalando ahora un momento interesante, digo los autores argentinos, ¿no? Es posible que estemos viviendo, si se quiere, algún momento de florecimiento del autor argentino. Me parece que hay muy buenas propuestas y me parece que hay mucha diversidad para la gente, cosa que no sé si había en último tiempo. ¿Puede ser? Ahora, hay, digamos, ¿qué tenemos? Estoy por un pasillo, porque puede ir sueno raro, ahí están. No te preocupes. No tenemos que olvidarnos que ahora existen unas cosas que se llaman las redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Eso antes no existía. Entonces, ahí tienen mucha más visibilidad, quizás que hasta los propios autores o las mismas editoriales difunden a través de las redes lo que se hace, el éxito que tienen. También es cierto que estamos, muchos autores están candidateados a primos internacionales muy prestigiosos, tenemos una visibilidad en el mundo importante. Ahí está el programa Sur de Traducciones, que es de la Dirección de Educación Cultural de la Cancillería, que promueve la traducción de nuestros autores a otros idiomas más, o sea, del inglés, del francés, o estos idiomas que son los más fáciles de que traduzcan, sino a otras lenguas que quizás es más difícil llegar, incluso, ¿no? Entonces, eso está pasando, eso es bueno, tenemos un recambio generacional de autores valiosísimos todo el tiempo, o sea que nosotros siempre hemos tenido históricamente y tradicionalmente unas muy buenas representantes de nuestra literatura, de Borges para abajo, ¿no? Sí, sí, claro. No son Borges, pero bueno, creo que no nos podemos dejar de enorgullecer por nuestros autores y autores. Así es, así es. Ezequiel Martínez, yo te agradezco muchísimo. El libro, digo, como elemento, es parte de nuestra historia, ojalá siga siendo parte de nuestro futuro. Se cumplen ahora este fin de año, 40 años de democracia, y la verdad que el libro, junto a la feria, nos ha ayudado a atravesar momentos muy difíciles de nuestra historia, ¿no? Y nos han enseñado un montón de cosas que a veces sospechábamos, y los libros, de alguna manera, han estado ahí para mejorar un poco nuestras vidas. Por eso, no solo son nuestra historia, sino digo yo, son parte de nuestro futuro, y ojalá sigan siendo parte de nuestro futuro. Yo abogo por una argentina que siga leyendo, ¿no?, para que la educación sea un poquitito más completa. Así que yo te agradezco muchísimo este tiempo, y seguramente estaremos dando vuelta por la feria, para, bueno, instruirnos un poquitito más y entender un poco más lo que nos pasa. ¿Dale? Dale, ojalá, y los esperamos por aquí, a todos, que la van a pasar muy bien. Dale, te agradezco mucho, Ezequiel. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Ezequiel Martínez, el director de la Fundación del Libro, que, bueno, nos contaba un poco algo tan lindo que tiene que ver con nuestra cultura, con la feria del libro, algo tan importante para el alma de la gente.